Es más bueno, y es más bueno que bruja, es más bueno que trata, es más bueno que beber, es más bueno, ay es más bueno que fuma, es más bueno que bruja, es más bueno, yo no sabía que le va a querer a tan bueno, yo no sabía que le va a querer a tan bueno, yo no sabía que le va a querer a tan bueno, y yo lo probé, y aquí me quedé, y yo lo probé, y aquí me quedé. y yo lo proveeré, y aquí me creeré, y yo lo proveeré, y aquí me creeré. Es más bueno que brujar, es más bueno que duele, es más bueno que duele, es más bueno que brujar, es más bueno que traca, es más bueno. Es más bueno que brujar, es más bueno que traca, es más bueno que fuma, es más bueno. Ay, yo no sabía que el banheiro era tan bueno, yo no sabía que el banheiro era tan bueno. Yo no sabía que el Evangelio era tan bueno. Yo no sabía que el Evangelio era tan bueno. Y yo lo probé, y aquí me queré. Y aquí me queré, y aquí me queré. Y yo lo probé, y aquí me queré. Y yo lo probé, y aquí me queré. Es más bueno que bruta, es más bueno que traca, es más bueno que espuma, es más bueno. Es más bueno que traca, es más bueno que espuma, es más bueno que traca, es más bueno. Es más bueno que bruta, es más bueno que pelota, es más bueno que fluya. Yo no sabía que le bando, yo no sabía que le bando Y yo lo probé, y yo lo probé Y yo lo probé, y yo lo probé ¿Qué más bueno que suya? ¿Qué más bueno que plata? ¡Es más bueno que fumar! ¡Es más bueno que fumar!